Para orientar a los jóvenes michoacanos en materia jurídica, el titular del Instituto de la Defensoría Pública, Marco Aurelio Nava, y la directora general del Instituto de la Juventud Michoacana, Fanny Arreola, acordaron trabajar de manera coordinada y trazar una agenda enfocada a la atención de este sector poblacional que enfrenta algún proceso en los centros penitenciarios del Estado. Durante el encuentro que se tuvo en el Instituto de la Juventud Michoacana, Fanny Arreola resaltó la necesidad de trabajar para incidir de manera positiva en el registro de jóvenes que terminan en los centros de rehabilitación social por haber cometido un delito. De acuerdo a estadísticas del propio sistema penitenciario, la mayoría de los ciudadanos que lo hacen son personas entre 18 y 29 años de edad, Marco Aurelio Nava, que está al frente del Instituto de la Defensoría Pública, ofreció todo el trabajo de la dependencia a su cargo para acercarse y orientar a los jóvenes de Michoacán acerca de sus derechos y concientizarlos sobre las consecuencias de cometer un delito.